¿Cómo medir la distancia con un ultrasonido usando el PIC16F84A? Para eso conoceremos el ultrasonido. Posee 4 pines, BCC, GND, Trigger y Echo. Y con el ultrasonido podemos medir un rango de distancia entre 2 cm y 400 cm, según el datasheet. Para medir la distancia necesitamos de 2 pines, el Trigger y Echo. Al activar el Trigger por 10 microsegundos generamos una señal de ultrasonido. Asimismo, en ese instante el pin Echo se pone a nivel alto. La señal de ultrasonido rebota en un objeto, retorna hacia el ultrasonido y es captado por el pin Echo, poniéndose a un nivel bajo. Todo el tiempo en que entre el pin Echo cambió de nivel alto a nivel bajo, es lo que nos ayuda a obtener la distancia que se encuentra el objeto. Donde la distancia es igual al tiempo entre 58. Comencemos con el programa. Acabo de crear el proyecto y además de eso he agregado algunas librerías. Para eso solamente ponemos ClickDirectionSwapFiles, New, donde dice AssemblyFile.inc, por ejemplo acá ponemos LCD. Y acá pegamos la librería que tenemos, guardar y X. Y listo. Vamos a crear el archivo principal, en este caso Fenderer, voy a poner el programa principal. Y listo. Voy a borrarlo. Y ya está lista también la configuración y descripción del programa, más o menos qué es lo que va a hacer y cómo está configurado el microcontrolador. Además hemos agregado la librería del microcontrolador. No voy a entrar en detalle en esto ya que lo hemos visto en los anteriores videos y voy a ir de frente al programa. Como habíamos dicho, para usar el ultrasonido necesitamos dos pines. En este caso el pin Trigger y el pin Echo. Para eso vamos a definir los variables. Vamos a poner Define. Trigger. Así como lo digo. Trigger. Y puerto A. 3. Y en el otro vamos a poner Define. Echo. Port A. 4. ¿Por qué el 3 y por qué el 4? En realidad el LCD usa tanto el RA0, RA1 y RA2. Además usa el puerto B del 4 al 7. Por lo que no solamente nos queda el puerto A3 y el 4. Vamos a también colocarle en qué dirección va a comenzar. En este caso la dirección 0. Goto Inicio. Y vamos a poner ORG4 para las interrupciones. Interrupciones. Acá en Inicio vamos a hacer la configuración. Vamos a poner por eso Call LCD. Inicializa. Vamos a hacer también las configuraciones. Status RP0. RP0. Y vamos a decir que. En este caso el Trigger. Va a ser Salida. Y de entrada va a ser Echo. Vamos acá Echo Entrada. Y Trigger. Salida. Además de esto vamos a hacer la configuración del Timer 0. Para eso ponemos LW. Y voy a colocar 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí tengo 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Vamos a poner LWF Option. Cerramos el Status. Status RP0. Y vamos a empezar con el Trigger apagado. Apagamos. Trigger. Además de esto acá. Me había olvidado. Pero el Timer 0 lo estoy configurando con un Prescaler. De 2. Para saberlo. Para tenerlo en cuenta. Ahora para esto vamos a necesitar crear una variable de distancia. En esto vamos a ir a. Aquí. Y vamos a poner Cblock. 0xc. Y vamos a poner Bar. Distancia. Que es la variable de distancia. Listo. Ya tenemos la variable de distancia. Ahora acá vamos a colocar. El Start. Primero que haga la cuenta. O la variable de distancia. Que la apague. Porque es la que nos va a decir en que tanta distancia estamos. Y la que se va a mostrar en el LCD. Vamos a comenzar. Como habíamos dicho tenemos que mandarle un pulso al Trigger. Al Trigger. Y vamos a ir. Hacemos una llamada. Retardo. Retardo. De 10 Micros. Luego eso. Lo vamos a apagar el Trigger. Y habíamos dicho que cuando va a pasar eso. Cuando envía el señal de ultrasonido. Y otra vez se apaga. Lo que hace el Echo. Es encenderse en 1. Entonces para eso vamos a hacer. Una variable que nos diga si realmente está en 1. FTF SS. Vamos a poner Echo. Si Echo es 1. Vamos a ir hasta acá. Pero si no lo es. Vamos a volver a apuntar. Hasta que nuevamente se haga en 1. Una vez que esto se hace en 1. Tiene que esperar un tiempo. Hasta que se haga 0. Como habíamos dicho. Pero para qué. Necesitamos para eso. El timer 0. Y es aquí donde voy a hacer el timer 0. Timer 0. Para eso necesitamos que sea una cuenta. Yo he sacado más o menos con cálculo de 58 milisegundos. He visto que también usan hasta 60 milisegundos. Y en ese rango está entre 58 y 60 milisegundos. Ustedes saben es temporizador. Es igual a 58 milisegundos por 1 microsegundo del periodo. En este caso el pre-scaler. El de 2. Por 256 menos X. Que es el valor que vamos a tener. Donde X va a ser igual. Se lo sacamos. 2. 256 menos. En este caso entre 2. Sería 29. A este dato nosotros le podemos poner. TMR 0. Carga. Sí. Carga. D58. Es igual. A. D. Menos. D. 29. Listo. Aquí lo que estamos haciendo es ponerle un timer. Justo para que sea de 58 microsegundos. Esto es en realidad el menos 29. Es igual a decir. La resta de aquí sale 227. Si no estoy mal. Es lo mismo decir de. Así 227. Pero también le ponemos el menos. Y es como si hiciera una resta. 256 menos 29. 227. Perfecto. Ya tenemos el timer. Entonces lo que hay que hacer. Una vez que pase esto. Es mover este timer. LW. Timer 0. Lo que puse. Carga. Carga 58. LWF. Timer 0. Acabamos de cargar el dato del timer 0. Pero necesitamos hacer. Move LW. Vamos a poner acá. 1 0. 1 0. 0 0 0 0. Y esto. Vamos a moverlo. Al. Incom. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Poner todas las interrupciones. O mejor dicho. Habilitar a que exista una interrupción. ¿No? Habilitar. Para que puedan haber interrupciones. Entonces. Hasta aquí lo que hemos hecho. Es. Primero. Mandar la señal de trigger. Por 10 microsegundos. Una vez que se apaga. El eco se pone en 1. Y esperamos que realmente se coloque en 1. Una vez que eso así. Es verdad que está en 1. Vamos a saltar. Y vamos a cargar el timer 0. Con una cuenta de 58 microsegundos. Eso de ahí. Va a haber un momento en realidad. Que el eco. O mejor dicho. Va a recibir la señal. Va a rebotar la señal. Del ultrasonido. Y la va a captar. Necesitamos captar ese tiempo. Para eso yo voy a colocar acá. Que cuando. Eco sea 0. Volver a afrontar. Esto es como un pequeño bucle. Para. Para decir más o menos. Que es lo que va a pasar. Una vez que es 0. Vamos a saltar hacia la siguiente línea. Si no. Va a volver a afrontar. Hasta que realmente le llegue la señal. Aquí vamos a hacer. Un clear F. Incom. Esto es para detener. Todas las interrupciones. Interrupciones. Y luego de eso. Vamos a llamar un call. LSD muestra. Que le he puesto. Que es lo que va a mostrar el LCD. En este caso. La distancia. Y le voy a llamar un call. Retardo. De dos segundos. Luego de eso. Vamos a ir a. Go to start. Para que nuevamente. Comience tu RAM. Esto es lo que va a hacer. Hasta esperar. Que realmente llegue la señal. Pero nos falta el servicio de interrupción. Y lo que va a mostrar. El LCD. Por eso voy a colocar acá. Interrupciones. Entonces me dice. Lo voy a poner acá. Interrupción. Lo que no va a permitir esta interrupción. Es que. Una vez que pasen esos 58 microsegundos. Vamos a suponer que está a una distancia. Mientras más 58 segundos pasen. 58 microsegundos pasen. Más distancia está. Esto es lo que nos va a ayudar. Y para eso necesitamos. Aumentar la distancia. Ahorita vamos a. Vamos a ver mejor esto. Para eso nuevamente vamos a cargar. Un timer 0. Carga creo que está. Si. Carga 58. Move. Wf. Vamos a cargar nuevamente el timer 0. Luego de eso vamos a poner un move. El W. Punto 1. Que va a aumentar en 1. Y vamos a colocar acá. Move. Wf. En este caso. Bar. Distancia. Que es la variable. La variable de distancia. Que nos dice. Cuánta de la. La distancia. Y lo uso. En F. No. Estoy mal acá. Es ADD. ADD. A la vez de esto necesitamos. Dos variables. Una que va a ser la máxima. En este caso. Según el datasheet. Dice que llega hasta los 400. Centímetros. Y. La mínima. Del ultrasonido. Dice que es. Dos centímetros. Entonces necesitamos. Definir esas dos variables. Aquí voy a colocar la distancia máxima. En este caso el dis. Max mínima. Es igual. Punto 3. Y distancia. Máxima. Le voy a decir que es igual. A punto 400. El 2. Entonces la máxima. La mínima distancia de la ultrasonida. Va a ser a 2. Y la máxima es a 400. Esto. No va a tener un rango. Para nosotros poder decir. Poder decir que. Si es que pasamos esos rangos. Salga un mensaje. Has pasado el rango. Has pasado el rango. No se puede medir más allá. Hasta acá habíamos dicho. Que cada vez que el timer 0. Vuelve a aumentar. Mejor dicho. O pasa los 60 microsegundos. Y lo volvemos a cargar. Volvemos a cargar. Lo que va a hacer es la distancia. Aumentar en 1. ¿Por qué no le pongo incremento? ¿Y por qué le pongo a BWF? Esto nos permite. Ver que si realmente pasamos. O sea el valor máximo. El carry. Se va a poner a 1. Entonces. Esto nos va a ayudar. Vamos a poner acá primero. BTF. Dice C. Status. C. Lo que vamos a hacer aquí. Voy a agregarle acá. El W. Distancia. Máxima. O sea que son los 400. Y lo voy a llamar. WF. Bar. Distancia. Y luego vamos a colocar. Bcf. Al income. Toif. ¿Qué es lo que voy a dar acá? Si es que realmente. La suma excedió. Lo que va a hacer esto. Es 1. Entonces va a venir por acá. Y el valor máximo. Que distancia. Distancia máxima. Se va a grabar en la variable distancia. Y eso es lo que va a mostrarse. Siempre en el LCD. Y además de eso. El flag de interrupción. La voy a apagar. Para nuevamente hacer la cuenta. O sea. Mientras que la distancia. No supere el valor máximo. Este va a saltar acá. Y no va a guardar el valor de distancia máxima. El valor de distancia. Luego de esto. Vamos a poner. Retfie. Que es para retornar. Hasta que hemos hecho. La programación. De cómo va a usar el ultrasonido. Cuando envía la señal. Cuando recibe. Y cuando cambia de eco. A de 1. 0. Además hemos usado. Los 59 microsegundos. Para hacer nuevamente. La cuenta. Mientras que va pasando. O sea. Pasa un 59 microsegundos. Aumenta en 1. La variable distancia. Pero si llega a ser. Demasiado grande. La variable distancia. Y llega a pasar los 400 centímetros. Pues en este. Solamente vamos a mostrar. Los 400 centímetros. Luego de eso. Ponemos en 0. El timer. La interrupción. El flag. Que he hecho del timer 0. Para que nuevamente. Volver a hacer la cuenta. Nuevamente los 60 microsegundos. Y nos digan. Que distancia está. Ahora vamos a ir al LCD muestra. Donde vamos a primero. Llamar. A que borre el LCD. Y luego de eso. Vamos a obtener. El valor de distancia mínima. Y lo vamos a restar. Con el distancia. El valor de la distancia. Y lo vamos a guardar esto. En W. Y si es que esa resta. Nos diera que es 0. Vamos a ir de frente. A menor. Cuando vamos a mover. La distancia mínima. O sea. 2. Hacia el valor de la distancia. Y luego de eso. Vamos a. Vamos a. Colocar el mensaje. Distancia mínima. Y vamos a ir. A muestra distancia. Este de acá. El mensaje mínimo. Está aquí. Vamos a poner. Rango mínimo. Superado. Si es máximo. Rango máximo. Superado. También tenemos otro mensaje. Que dice. La distancia es. Y uno donde dice. Centímetros. Acá estamos en menor. Decía que. Vamos a ir a muestra distancia. Vamos a llamar mensaje. Y luego de eso. Nos vamos a posicionar. La posición 5. De la línea 2. Y vamos a mostrar ahí. El valor de la distancia. Luego de eso. Vamos a poner. Convertir. Mejor dicho. Ese dato de binario. A bcd. Dependiendo. Si es centenas. Pues vamos a ir hasta la función centenas. Si no. Simplemente nos quedamos tal y como son. Como dije. Vamos a ir. Vamos a mostrar. Vamos a bin a bcd. Y una vez que estamos ahí. Vamos a. Ya enviamos. Mejor dicho. La data. Vamos a ir a centímetros. Simplemente para que muestre el mensaje. Que dice centímetros. O el lcd. Y vamos a retornar. El mensaje centímetros. Simplemente dice. Sm. Al costado del dato. Si es 10. Va a decir. 10 centímetros. Eso fue para menor. Lo que pasaría. Si es que realmente la suma. No es menor. Y nos activa el c. Vamos a saltar acá. Y vamos a ir a. Vamos a grabar la distancia. En la variable b doble. Y luego de eso. Lo vamos a restar nuevamente. Con la distancia máxima. Y aquí es donde vamos a preguntar. Si es que. Si es que la resta. En este caso. Va a ser 0 o 1. Dependiendo de lo que sea. Vamos a ir a mayor. Que es igual que el menor. Donde vamos a poner. La distancia. La vamos a grabar. O sea. La variable distancia máxima. La vamos a grabar. En la variable distancia. Y esto es lo que vamos a mostrar nuevamente. Por ejemplo. Así haya pasado los 410. Siempre va a llegar a 400. Lo mismo con el 2. Si sea 1. Siempre va a mostrar 2. Pero que pasaría. Si en realidad. Todo está bien. No superado la distancia máxima. Ni la mínima. Pues va a faltar todo. Y va a ir hasta la distancia correcta. Donde simplemente. Vamos a mostrar primero. El mensaje distancia. Que es el de acá. Que dice. La distancia es. Luego de eso. Vamos a seguir con lo anterior explicado. El valor de la variable distancia. En este caso. Y la vamos a convertir a binario. A bcd. Ni dependiendo si es que es centenas. Pues vamos a ir a centenas. Si no continuamos normalmente. Una vez que hace esto. Vamos a ir a centímetros. Donde mostramos nuevamente el mensaje. El centímetros. Y retornamos. Hasta aquí. Hasta el go to start. Donde nuevamente comienza a hacer todo el proceso. De preguntar si es que realmente pasó la distancia máxima. O la mínima. O que distancia es. He tratado de no explicar lo de lcd muestra. Porque la verdad si va a ser muy largo el video. Espero que se haya entendido de la manera mejor posible. Y saber que para poder usar un ultrasonido. Simplemente necesitamos medir el tiempo. O mejor dicho. Cuántas veces se repite el tiempo. De 58 microsegundos. Y dependiendo de eso. Pues vamos a decir que está a una distancia. De 1, 2, 3, 4, etc. Centímetros. Ahora lo que vamos a hacer. Es compilarlo. Y el programa está correctamente. No tiene ningún problema. Y vamos a grabarlo en el PIC. Para hacer la prueba. Listo. Acá como puedes ver. Acá como puedes ver. Tengo el ultrasonido. Está con el PIN RA3 y el RA4. No se nota mucho. Acá está. El PIC 16F84A. Y acá está el lcd conectado. Al PIC 16F84A. Acá he puesto una regla. Y una caja. No se ve. Pero acá está la caja. Se ve mejor. Y le voy a colocar una distancia. Que se note. No me voy a dar cuenta. A 10 centímetros. Según esto. Voy a encenderlo. Esperamos un momento. Y dice 9 centímetros. 10 centímetros. Perfecto. Como puedes ver. Hay un pequeño. A ver. Vamos a cambiarlo. Mejor. Vamos a 7 centímetros. Hay un pequeño error. El tiempo también son de 2 segundos. Por lo que el cálculo demora bastante. Pero. De cierta manera. Sí. No es tan preciso. Pero. Colocando acá. Más lejos. Lo otro. A 13 centímetros. Un retardo a 13 centímetros. Coloco a 6. Como decía. No hay. Una precisión. Igual no es tan rápido. Porque lo mismo que tiene un retardo a 2 segundos. Pero tal vez aumentamos el timer 0 a 59. O a 60 microsegundos. Tal vez funcione mejor. Pero eso ya. Ya tú ya sabes cómo cambiarlo. Esto es todo por este tutorial. No te olvides de suscribirte. Dale like. Y compartirlo con tus amigos. Chau chau.